2 4 3 4 5 6 6 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 21 22 32 33 33 34 para que te salga todo el vinagre que te gustas ve el chicle de vinagre ¿quiere? ¿quiere? ¿7 y 20? vach, justo, mirá no, no, esto es hasta final yo 4, ¿quién tomó 3? yo tomé 2 o 3, no me acuerdo no, pero con vinagre yo tomé 5 con vinagre yo tomé 3 con vinagre ¿quién va? vas, vas, vas yo ya no me tengo miedo es lo mismo ya lo similó, viste, lo organismo ¡ahí está! te tocabas, Gule supone que toma tirajo este uno más que era chiquito, mirá mirá, mirá, vamos a hacerlo así, mirá no, no, no vamos a hacerlo así, mirá vamos a hacerlo así, mirá si, mirá para no repartir el agua, lo ponemos ahí no, no, no no, la verga estamos dentro de eso al que le toca no tenemos la carta ah, pero ¿cuántas cartas hay? 27 millones no, no, no vamos a hacerlo así, la última carta ni cada bueno, pero pará, pero con esto vamos a ponerse la... no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pasa es fácil efe no, yo empiezo ¿La empiezo yo? depende de quien empieza no, 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 no empiezo yo al primero o no empiezo al que toca el que toca, boludo el que toca la manzal, el que toca la manzal sí el que toca el primero de oro empieza empieza si, cuánto somos, boludo no voy a dar a la hora yo me voy a dar a la hora de dar a la hora de dar a la hora de dar a la hora pero no todo apretó un pico para jajaja en el mundo en el mundo el último último no el paquete de la ventana y para mi lado la cara la cara de todo esto es rápido hoy que miedo y son el último el trato cancino que boludo te quedas con la cuenta te quedas con la cuenta ¿o que es el chino? no fue yo dos antes o a mi capaz si no importa ahora vamos a ver matalo loco lo mata a mi está el chino lo mata loco eh las cartas sorprenden ahora se mezclo mas el boludo y sale ahora dale dale eeeh agarro mas ahí ¿cuanto tenes? contemos 3 boludo 4,3,4,5 salemos un poco hay agarrao dos parece que le ha agarrao dos boludo parece que le cae dale dale ay que miedo no ay va vale que miedo que te nooo ¡Mato, listo, matalo! ¡Mato, matalo, matalo! ¡Con el chicle y todo, vio! ¡Tragó el chicle, trago todo! ¡Mira, no le dejo! ¡Terminaron el juego, acá! ¿Cómo fue? ¿Por qué?